En esta ocasión vamos a mandar la misma prueba que en el ejemplo anterior, pero vamos a utilizar una copa. Entonces, mientras empieza el trabajo voy a hacer un resumen nuevamente de los pasos que hay que tomar en consideración para poder mandar un trabajo. Número uno, tenemos que calcular el perímetro de la superficie donde nosotros queramos trabajar, es decir, con una cinta métrica o con un flexómetro vamos a medir aproximadamente el perímetro que hay en la superficie que vamos a grabar. Es decir, es diferente el perímetro que existe en esta sección donde está el láser que la bajó en esta, que es más delgadita, o en esta, que es un poco más ancha. Entonces, si nosotros queremos trabajar aquí con el switch de láser apagado, bueno, vamos a moverlo por medio de la botonera, como se explicaba en el ejemplo anterior, nos movemos, generamos una imagen que en este caso es lo mismo, nada más que la modificamos un poco de tamaño. Mandamos el trabajo sin tener el switch de láser encendido, es decir, apagado y vemos en qué posición o cómo es el resultado final del trabajo. Consideramos que era adecuado el resultado final, bueno, lo mandamos y quedó el resultado como se va a apreciar en unos minutos. ¡Gracias! Se estrelló, paramos en el pico, entonces es a lo que me refiero, es diferente el grosor de este vaso, que el grosor de la copa, entonces el trabajo iba bien, se iba viendo muy bonito, nada más lo que hay que modificar es la velocidad o el amperaje con el cual está funcionando la máquina. Vamos a realizar una siguiente prueba, vamos a cambiar los parámetros de configuración y vamos a ver qué acontece.